¡Cariba! Gracias por ver todo tu amor, por ser tu vida y misión Mi vida me ha preñado con tener tu corazón Y cada día que vaya me enamoro más de ti Y me siento ilusionado porque sé que tú me amas como yo te amo a ti Y cada día que vaya me enamoro más de ti Y me siento ilusionado porque sé que tú me amas como yo te amo a ti Tú eres la luz de mis ojos, el árbol de llano para mi de todo Tú eres la luz de mi estrella que siempre ilumina mi vivir Te beso y siento que vuelvo a ser un diverso, bienvenido de tú Y mi perro muy dentro de hierro y siempre adorarte mi virtud Y cada día que pasa Y me siento ilusionado porque sé que tú me amas como yo te amo a ti ¡Cantil de tu papato! ¡Cantil de tu papato! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche! ¡Asegúntame la banda! ¡En toda Colombia! ¡Que estamos en Arauca! ¡Qué bonita fiesta, si es de Arauca! ¡Duro! ¡Duro! ¡Que me sale! ¡Que me quita la vieja! ¡Que no me quita la vieja! ¡Que me siente mucho amado! ¡Que me quita la vieja! ¡Que no me quita la vieja! ¡Ay, mía! ¡Bien! ¡Otra boya! ¡Eso!